Pepe Cruz se presentó como precandidato único de Morena al Senado de la República. En el foro Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, se dirigió así ante los comités de defensa de la Cuarta Transformación de 68 municipios. Tenemos que pregonar con el eslogan del movimiento, de estar siempre unidos, siempre juntos, que vamos paso a paso y así se va formando quienes van a estar representando al pueblo en los distintos quehaceres que vendrá justamente en el cuarto piso de la Cuarta Transformación. Ante la dirigencia de Morena de Chiapas, manifestó que México y este estado caminan por el rumbo correcto de la historia con la consolidación del movimiento transformador, y que la sinergia entre la presidencia y el Senado será indispensable. Ahora bien, ya tenemos quien nos va a llevar de la mano a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Y hablo nada más y nada menos de una gran mujer, la primer mujer presidenta de la República que habremos de tener en este país, una mujer de lujo, una mujer que sabe lo que hace, a doña Claudia Seivan Pardo. Pepe Cruz encabezó este encuentro con la militancia de Chiapas bajo el eslogan de Morena, Unidad y Movilización. Bajo esta premisa, indicó que se sumarán a las y los ciudadanos, sin distinción de colores. Aquí va a haber respuesta, aquí va a haber compromiso, y el compromiso más importante de toda esta estructura es que vamos a generar un millón de personas que simpatizan con el movimiento. Este es el compromiso de esta gran estructura, señor, para que podamos apoyar a la doctora. Y así nos vamos a ir uniendo para poder jalar a toda la población. No vamos a ver colores, ni vamos a ver nada. Vamos a ver personas y vamos a ver población. El precandidato único de Morena al Senado puntualizó que los liderazgos deben actuar con altura ante los retos que exige la sociedad. Todos los que aspiren a dirigir tienen que estar preparados para servir al pueblo. Hoy el pueblo nos necesita, hoy el pueblo nos exige, y tenemos que estar a la altura de un pueblo que necesita el desarrollo muy amplio de México y de nuestro querido Chiapas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El pueblo nos necesita, hoy el pueblo que necesita el desarrollo muy amplio de México y de nuestro querido Chiapas.